¿Qué es la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas? Evidentemente bien. Bueno, Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, formulación magistral. Todos sabéis ya lo que es la formulación magistral, se ha nombrado, se ha dado muchas definiciones. A mí la que me gusta es poder adaptar el fármaco, la elaboración del fármaco a las especiales características del paciente. Si no son especiales no hace falta, nadie va a hacer ibuprofeno 600 en cápsula, lo hace muy bien la industria, muy bien. Pero hay circunstancias especiales que sí que hay que adaptarlo y ahí es donde entramos. Somos un complemento a la industria. Cuando estábamos preparando la charla, pues pensé, el título de la charla, la formación de farmacéuticos a médicos relacionada con la formulación de medicamentos individualizada. Es lo más importante que tenía que decir. Pues ya lo he dicho. Entonces corría el riesgo de estar, no voy a estar 10 minutos o un cuarto de hora ahondando porque es tan importante, porque esto va a ser una especie de pregón o exaltación y os voy a aburrir. Entonces se me ocurrió hacer el motivo por el cual es importante y es que hace 20 años era imposible e impensable. Y voy a intentar explicar por qué. Y como voy a hablar de 20, 25 años, que más o menos coincide, yo tengo 47, con la época que llevo trabajando, solo he trabajado en una farmacia, soy la segunda generación, he trabajado en el mostrador y en el laboratorio. Ahora dedico exclusiva al laboratorio. Son 20 años y cada vez que voy a hablar un periodo de la historia, aunque sea pequeñito, pequeñito, voy a estudiarlo, siempre me acuerdo lo que me decían en el colegio. Dice, la historia la estructuramos con fechas, pero las fechas no son importantes. Lo importante es lo que hay antes de la fecha, que es cuando se van fraguando las circunstancias que acaban en un acontecimiento importante que nosotros marcamos en el calendario y le damos esa importancia recordando la fecha. Pero eso es solo así, lo importante es lo que viene antes. Para nosotros esta formación es nuestra fecha en el calendario marcada, pero yo quiero hablar lo que había antes y sobre todo entender por qué era imposible e impensable. En el colegio también nos decían, para explicar esto de la historia, estoy hablando de EGB, BUM, en fin, hace mucho, mucho tiempo. El profesor decía, medio de WhatsApp, dice que nadie se piense que unos italianos se fueron a dormir en la edad media y se despertaron y dijeron, anda, el renacimiento, no. Las cosas tienen un proceso y la formulación magistral vista desde nuestro punto de vista ha tenido ese proceso que es el que yo voy a contar, que coincide más o menos, año arriba, año abajo, con más o menos el desarrollo que yo he tenido profesional. Cuando yo empecé a trabajar, todo el mundo recuerda cómo estaba cuando empezó a trabajar. Bienvenido al mundo real, se acabó la facultad. El cerebro como una esponja, todo lo queremos saber, todo, pero tengo recuerdos también de esa época y no era todo tan bonito. Las profesiones sanitarias teníamos problemas entre nosotros, había una separación. Yo percibía, imagino que lo percibíamos todos, que cada uno hacía la guerra por su cuenta. Había carreras que se estaban formando, que querían hacerse su hueco y los demás no los dejaban. Había carreras solicitando más competencias, han nombrado antes a la enfermería, le siguen poniendo pega. Los médicos con su diagnóstico, que nadie entre aquí, nosotros, la formulación, habitualmente, al modus operandi, cariñosamente, y entre nosotros le llamamos el cacharreo. Y eso era nuestro, que nadie entrase ahí. Y todos defendíamos nuestra parcela, pues con lanzas, como si fuera en una actitud muy, muy, muy defensiva. Si me apuráis, pues como la falange macedónica del gran Alejandro o como los 300 en las termópilas. Por aquí no entra nadie. ¿Qué pasa? Que todos sabéis que cuando está uno en esa actitud tan defensiva, raramente alcanza a ver más allá del enemigo, rara vez. Y entonces está pendiente del enemigo, del fantasma, sea real o imaginario. Así estaban las cosas, o yo las veía así porque tenía muy pocos años cuando empecé a trabajar. En AEF no éramos una excepción, no éramos los más listos, ni veíamos las cosas mejor que nadie. En AEF tampoco. Ahora sabemos que no hacíamos las cosas bien. Bien, organizamos congresos de formulación de tres días, se ha ido, da igual, de tres días de duración. Tres. Congresos únicos en toda Europa. Y solo eran para farmacéuticos. En exclusiva. Hoy en día es impensable. Pero traíamos a eminencia, incluso alguna eminencia mundial vino, venían encantados. Nos contamos los modus operandi, las nuevas formas, los nuevos excipientes, las bases. Y solo nos enterábamos nosotros. Los médicos no se enteraban. No tenía sentido. Porque la galénica iba por aquí y la clínica iba por otro camino. Y en la formulación magistral, si no se une la galénica, la clínica, no tiene sentido la formulación. La formulación magistral empieza con una receta. Empieza con la prescripción del médico. Voy a hablar de fecha, no me voy a centrar en nada. Simplemente voy a hablar del cambio de mentalidad. Por eso es lo que he dicho antes, no quiero hablar de fecha. Quizá un día nos hartamos de esta posición tan defensiva y dijimos, bueno, vamos a calmarnos un poco. Y coincidió en el tiempo que unos colaboradores nuestros nos dijeron, oye, tenemos un stand en una feria de farmacia, que es Infarma, ahora empieza, que es anual, una vez en Madrid, otra vez en Barcelona. Es mitad comercial, mitad científica. Y dice, pues tenemos un stand, ¿por qué no venís y ponéis ahí unas cosas de vuestra asociación, habláis con la gente? Y dijimos, bueno, bien, pues allá que fuimos al stand. Y aquello fue un rosario de saludos a compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Para EF, que es mi asociación, fue importante porque era la primera vez que estábamos en un evento que no habíamos organizado. Estábamos de invitados. Bueno, todo lo demás fue eso, saludar a compañeros. Bueno, quizá envalentonados por esto de, oye, pues qué bien se está en un sitio que no has organizado, en un congreso que no has organizado. Coincidió también que los dermatólogos organizaban su congreso anual, la Academia de Dermatología. Y dijimos, ¿y si vamos allí a hablar de formulación magistral? Y envalentonados, quizá un poco inconscientes, allí que nos plantamos la asociación. Pero claro, no queríamos vender, oye, esta es la tarjeta de mi farmacia, yo hago las cosas mejor que nadie. No. Queríamos vender un concepto, que es la formulación magistral. De profesional a profesional. Pero claro, es un poco kafkiano, porque estábamos en la zona de exposición comercial. Al lado de un señor que vendía un láser a un médico, a un dermatólogo. Entonces el médico nos miraba así como diciendo, ¿qué es esto? De allí nos trajimos dos ideas. Primero, que el dermatólogo mayor, el que lleva, digamos, 20, 25 años en ejercicio o 30, nos miraba y decía, anda, la formulación magistral, habéis vuelto. Y es que nunca nos fuimos. Pues lo parecía. Y el dermatólogo joven, el de 30 años, 35, miraba con los ojos como plato y decía, ¿que yo puedo prescribir la concentración de retinoico que yo quiera, que yo considere? Sí, anda. Era una novedad. Y no lo sabían. Con lo cual nos volvimos diciendo, tenemos un problema, porque los médicos no lo saben. Y tenemos dos opciones, o quejarnos del sistema o intentar ponerle remedio. Hacia poco que habíamos hecho, creado la Asociación Internacional de Formulación Magistral, con los contactos que teníamos en distintos países. Y dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es ver qué hay ahí fuera. ¿Qué hacen en los demás países? Y nos dimos cuenta que ningún país del llamado, perdón, que se domina así, primer mundo civilizado, ningún país había podido prescindir de la formulación magistral. Ninguno. El último que lo intentó fue Estados Unidos. A los tres años tuvo que volver a instaurarla. Es imposible. Si no pensar qué hacen en los hospitales, servicios de farmacia hospital, ¿qué pueden hacer sin formulación magistral? Nada. Bueno, nada, tendrían muchas pegas. Porque la industria, lamentablemente, no puede llegar a todo. Total, que después de hacer este estudio dijimos, bueno, pues, obviamente, no nos estamos inventando nada, vamos adelante. Entonces, tímidamente empezamos a nuestros congresos de tres días, que seguíamos haciéndolos cada año, empezamos a llamar a los médicos. Pero en vez de llamarlos y decir, quédate aquí de oyente y entérate de algo que creemos interesante, los llevábamos de ponentes y nos contaban, oye, pues, nuevas novedades, cosas que habían oído de Estados Unidos, están muy al día en la Academia de Dermatología, y nos daban una charla de media hora, 20 minutos y tal, pero solo de ponente, solo invitamos al ponente, a lo mejor venía con algún amigo. Resultó que en esos congresos, cuando acababa la ponencia, el médico, había ruego y preguntas, como en cualquier ponencia, y los farmacéuticos, o sea, nosotros, empezamos a hablar con los médicos desde distintos enfoques acerca del mismo problema. Y sin quererlo y sin darnos cuenta, ahí se estaba creando la semilla que nos ha hecho cambiar a todos. En esos turnos de ruego y preguntas, en las que desde la parte clínica y galénica, por fin se juntaban y abordábamos un problema de psoriasis, de uso de corticoides, de lo que sea, ahí empezamos a tener un aspecto común. Cuando se juntan los dos espacios, forma un espacio, los dos círculos, las dos esferas, la galénica y la clínica, el espacio común orientado hacia el paciente. Entonces, abre mucho el abanico de posibilidades al prescriptor. Eso empezó en nuestros congresos y no nos dábamos cuenta, pero cada vez venían más. En Valentonado dijimos, ¿qué queremos? ¿Comunicarlo a los médicos? Pues vamos a crear un gran proyecto. La Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas se juntó con otra asociación de formulación centrada en Cataluña, que se llama Aprofar, y nos inventamos el proyecto 2015. ¿Y por qué le llamamos 2015? Para dar sensación de continuidad. Si lo hubiéramos hecho hoy, pues a lo mejor le llamamos 2022, para que no sea inmediato, para dar imagen de medio plazo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos juntamos 40 personas farmacéuticas de a pie, nos pusimos de acuerdo para dar charlas a los médicos, pero no a los dermatólogos, eso ya los teníamos, digamos, a los médicos de atención primaria, como yendo a los centros de salud. Íbamos allí y en media hora, 20 minutos, ellos tienen una serie de horas de formación en su trabajo, les explicamos lo que le contábamos a los primeros dermatólogos en aquel congreso que os dije, el concepto de formulación, es decir, si te hace falta, aquí está, si no te hace falta, aquí está el medicamento industrial. Es imprescindible en determinadas situaciones. Este proyecto acabó, llegamos a más de 3.000 médicos. Los médicos no sabían que, por ejemplo, en aquel entonces no había forma de tratar ciertas patologías muy comunes, no había ranitidina pediátrica, no había omeprazol pediátrico disponible. Y como comprenderá un niño, no se puede coger una comprimido de ranitidina e irlo partiendo. Se puede, pero se puede hacer mucho mejor, que es dosificando con un jarabe de ranitidina con mililitros exactos. Eso fue el proyecto 2015, creo, consideramos que fue el proyecto privado, porque teníamos ayuda de todas las instituciones, pero lo organizamos nosotros, los farmacéuticos de a pie, comunitario, boticario y las dos asociaciones, que llegó a más gente, a más médicos. No lo publicitamos todo lo que nos hubiera gustado porque coincidió que nosotros multiplicamos casi por cinco las recetas del seguro con cargo a la Seguridad Social. Era el momento en que los políticos parece que estaban en una especie de competición a ver quién recortaba más, con lo cual había reales decretos todos los días, recortes en la farmacia, era una situación un poco tensa, estamos en plena vorágine de la crisis. En ese momento levantar la mano y decir, nosotros hemos duplicado la receta, pues a lo mejor no era lo más recomendable. Optamos por la prudencia, bajamos la mano, nos callamos y dijimos, la divulgación está hecha, tampoco hay que publicitar tanto los resultados. El 2015 fue un gran ejemplo de, entre todos, podemos hacer algo grande si nos organizamos. Y después vino el gran espacio que es un formato que nos inventamos, no nos inventamos, modificamos y que se ha copiado hasta la saciedad, que fue un evento que organizó la Academia de Dermatología Zona Centro, junto con AEF en el Hospital de la Princesa, aquí en Madrid. Solo médicos, o sea, dermatólogos y farmacéuticos. Todas las ponencias eran un dermatólogo y un farmacéutico formulista, hablando de la misma patología. Hasta la bandera, hasta arriba, y lo mejor de aquello fue el clima de camaradería. Estábamos hablando de lo mismo, estaba todo el mundo relajado. Cuando hablamos de formulación magistral a los médicos, sabemos siempre si les gusta o no, como cualquiera sabe cuando está hablando con un interlocutor, si se echa para atrás y cruza los brazos, no vas bien. Si se echan para adelante y abren los ojos, te están escuchando. Allí todo el mundo estaba relajado en el Hospital de la Princesa. Y me quedo con dos frases que dijo un dermatólogo allí, que dijo, bueno, todos los dermatólogos, esto lo dijo a micrófono abierto, todos sabemos que hay que tener su farmacéutico formulista de guardia. Muy bien. Y otro que dijo, esto ya en el café en privado, dijo, queremos trabajar con vosotros, pero para eso necesitáis conocer la piel, su estructura, sus patologías, porque así nosotros también aprenderemos de los tipos de bases que hay. A un exceso de grasa no le puedes poner una base con mucha más grasa, aunque vaya con el principio activo adecuado. Puedes agravar la patología. Tenemos que aprender nuestro propio idioma. Cuando alguien te dice que aprendas su idioma, que para ellos es la piel, significa que hay una confianza. Confianza. Esto fue en el Hospital de la Princesa. Este formato de médico, dermatólogo o quien sea, o la especialidad que sea, y farmacéutico, se está repitiendo y va por ahí. Hoy en día es la tendencia. No lo inventamos nosotros, simplemente lo hicimos a lo grande. Así que resultó que iba por buen camino todo y nos veníamos arriba y, oye, pues parece que estamos haciendo las cosas bien. Y cuando empezó todo esto, no estaba la asignatura de formulación magistral en ninguna carrera que nosotros supieramos, en ninguna facultad de farmacia. Después ya estaba en varias. Había optativas, pero se daba de verdad lo que nosotros llamamos el cacharreo, no con los conceptos teóricos. Vamos a ver cómo se hace el modus operandi. Y un buen día, estando en una reunión, pues llega el actual presidente, Rafa Puerto, que está aquí y dijo, vamos a hacer un curso. Ya, lo estamos haciendo, Rafa. A médicos, lo estamos haciendo, dice, en la Facultad de Medicina. Silencio. ¿Cómo? Pues sí, tenemos posibilidad de entrar en los planos de estudio de la Facultad de Medicina. Y se hizo en esta casa. Fue una experiencia pionera y se está repitiendo y queremos darle continuidad. Con lo cual creemos que, de alguna forma, antes, creo que hemos hecho, intento explicar que con nuestro acto, apuntalamos el hecho de que la galénica y la clínica estén juntas. El hecho de entrar en una facultad de medicina no es que apuntales, es que esos son los cimientos para lo que venga en el futuro. Que probablemente no vendrá con la prisa que nos gustaría, porque las cosas son más lentas. Pero vendrá. Algo hemos hecho bien. Todo esto lo he contado a posta desde nuestro punto de vista. No fuimos los protagonistas absolutos. Simplemente es nuestro punto de vista. Esto es una labor de mucha gente. Pero creemos que esta charla, que formación de farmacéuticos médicos, junto con el hecho de ya estar en la Facultad de Farmacia, llegar a la Facultad de Médicos para que esos médicos sepan el futuro que existimos y que pueden contar con nosotros como formulistas de guardia, pues supone un hito. Y bueno, de alguna forma, quizá, 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 cuando pase el tiempo y echemos la vista atrás, que a mí no me gusta mirar para atrás, salvo para cosas como esta, pues quizá podamos decir, pues mira, tuvimos la suerte de vivir algo parecido, visto de lejos y en concepto, que una especie de renacimiento de la formulación magistral. Y todo gracias a que nos dejamos de actitudes defensivas entre todos y juntamos la clínica con la galénica. Tan simple como eso. Exactamente la misma idea que están contando todos mis compañeros. Solución. Creo que este es el camino. Y era lo que quería contar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.